Bienvenidos a las cápsulas informativas de la revista Autotransporte 2000. En esta ocasión hablaremos de Autopromotec, Móvil y Petrogas. Vamos a la información. Vehículos pesados de importancia para la Autopromotec. Surgido como iniciativa para concientizar sobre la importancia de la industria del autotransporte, la feria de Autopromotec en Bolonia, Italia, contó con Industrial Vehicle Service, un pabellón destinado a expositores encargados de dar mantenimiento y asistencia a camiones. El espacio contó con lo último en equipos, componentes y refacciones para vehículos pesados, así como las tecnologías más avanzadas en cuanto a combustibles alternos, entre ellos motores de combustión dual y biocombustible, equipos de alineación, balanceo y renovado de llantas. Industrial Vehicle Service fue punto de encuentro para el intercambio de experiencias entre operadores de camiones. Móvil ingresa al mercado mexicano de combustibles. A partir del tercer trimestre de 2017 y como resultado de la reforma energética en México, la empresa Móvil tendrá participación en el mercado de los combustibles bajo la consigna de atender prioritariamente al segmento de transporte de carga y pasaje debido a su magnitud. El ingeniero Martín Prosque, director de combustibles de Exxon Móvil, advirtió que la empresa se apegará a los lineamientos de la Comisión Reguladora de Energía, además de ofrecer precios competitivos, confiabilidad y combustibles garantizados gracias a las pruebas realizadas en refinerías propias. Exxon Móvil tiene presencia en 35 países. Petrogas, 25 años de innovación. Se trata de una compañía distribuidora de dispensores para gasolinerías en México que destaca gracias a su eficiente servicio de refacciones, además de su oferta de diseño arquitectónico en instalaciones aptas para la distribución de combustibles. Actualmente Petrogas es la empresa más grande en servicio y mantenimiento para más de 3.000 estaciones con los principales grupos gasolineros del país. La empresa se apoya en 5 tractocamiones, 6 cajas y 100 furgonetas para tareas de servicio. Vamos a estos temas rápidos. Se celebró la 29ª edición de Onexpo en la Ciudad de México. En el red recibe reconocimiento como empresa socialmente responsable. Scania concreta alianza con Sistema Integral de Transporte de Pasaje en Tijuana. Gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales. Suscríbase a nuestra edición impresa y autotransporte.mx. ¡Suscríbete al canal!